¡Biii! Daniel-san, las mujeres no esperan por siempre. Pudo haberlo matado, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hizo? Porque, Daniel-san, para una persona sin bondad en el corazón, vivir es peor castigo que morir. Ven, quítate la chaqueta, inténtalo. Debes enfocar. Concéntrate. Enfoca. Es muy importante. No puedo. No, señor Miyagi. ¿Por qué? Porque toda mi vida está fuera de foco, por eso. Cuando sientas la vida fuera de foco, siempre retorna a lo básico de la vida. ¿Está orando? Respirando. Si no respiras, no hay vida. Oye, ven, inténtalo. Oye, ven, inténtalo. Fuera por la boca. Aspira. Fuera. Ahora, ¿cómo te sientes? Mejor, más enfocado. Bien. Vuelve a trabajar. Hice esto para ustedes de palo de rosa. Pensé que sería bueno mostrárselas. Oh, Daniel-san. Gracias por el obsequio, pero... ¿para qué mostrarlo? Bueno, el hecho de ganar la medalla de honor habla de su valor y pensé que era justo. Aquí dice que tú eres valiente. Y aquí dice que tuviste suerte. Daniel-san, nunca antepongas la pasión a los principios. Aunque eso signifique tu derrota. ¿Qué es esto? Ah, son las reglas del karate. Regla número uno, el karate es para defensa solamente. Regla número dos, primero aprende la regla número uno. Ya, ya. Ya. Ya, mire. Muy bien, Daniel-san. Después te daré otra lección. De acuerdo. Señor Miyagi, no entiendo algo. Si Sato lo odia tanto, ¿por qué le concedió este tiempo? Mi padre fue su maestro. Muy en el fondo, Sato aún distingue lo bueno de lo malo. Pero quiere matarlo. A veces el corazón lo sabe y la cabeza lo olvida. Pero ese hombre busca pelear, es lo que no entiendo. La guerra no termina por el hecho de ir a combatir. Sí, lo sé, pero ¿qué tal si le lance ese golpe ahí? ¿Qué habría hecho? Bloquear. ¿Cree que podría? Hasta tú lo harías. No, no soy tan fuerte. No importa quién sea más fuerte, importa quién es más listo. Creo que por eso gané el torneo. Y crees bien, Daniel-san. Ahí está Miyagi, el cobarde. Y su bebé. ¿Eso no le molesta? ¿Por qué habría de...? Los demás pueden pensar que es verdad. Daniel-san, la mentira se vuelve verdad solo si el hombre la cree. ¿Ese es otro viejo adagio de Okinawa? No, es un adagio nuevo. ¿De cuándo? Como diez segundos.